En el mundo digital los datos son muy importantes. El mundo digital lo que nos ha traído es que la relación que tenemos con nuestros clientes ya no es un trato personal, con lo cual es un trato a través de las aplicaciones. Y la manera de conocer a ese cliente es a través de sus datos. Si no ponemos en orden y tenemos un gobierno sobre los datos que nos dejan nuestros clientes para poderlos conocer, esa transformación hacia el mundo digital es muchísimo más compleja porque no podremos hacer procesos sencillos para ellos, ofrecerles productos que se les adecuen a sus necesidades. Para el mundo de los datos en esta cuestión es muy importante y el gobierno es un elemento esencial porque ahora también la manera de conocer a esos clientes va a ser a través de la analítica, analíticas de datos y para ellos es muy importante que esos datos sean de calidad y que sean óptimos a la hora de poder hacer una gestión adecuada de los datos de nuestros clientes y conocerlos así mejor y ofrecerles mejores productos, mejores procesos y mejor servicio. Bueno, pues los datos al final, desde que entran en la compañía a través de nuestras sucursales, a través de esos aplicativos con nuestros clientes, van pasando por todos los procesos del banco y además el dato es un elemento esencial para poder hacer esa gestión. Entonces, esto nos tiene que hacer ver a todos los miembros de la compañía de que el dato es una cosa de todos y que además el dato no vive solo, se une a otros datos para generar información de cara a poder que la compañía tome las mejores decisiones, no desde el punto de vista solo de la empresa, sino de las mejores decisiones desde el punto de vista de nuestros clientes. Entonces, para ellos es esencial que toda la compañía entienda que el dato es una cosa de todos y que hay figuras más transversales como pueden ser ahora muy de moda el tema de la seguridad de la información, nuestros equipos decisos, la protección de datos a través de nuestros DPOs, la gestión y el gobierno del dato a través de nuestros CDOs, que tienen que hacer que todo sea homogéneo y transversal, pero estas figuras transversales no lo pueden hacer ellos solos si no tienen la ayuda y el acompañamiento y la cooperación del resto de los miembros de la compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!